Hola amigos de Yotui, les presento a los camiones tapando el cabazo del camión. Ese carril es exclusivo para el camión y vean cuantos carros hay en el del camión. Y uno es hasta policía. Vean, le están tapando el paso al camión. No olviden suscribirse, darle like y dejar sus comentarios.